Y es que forman parte de un proyecto de mejora de tres campos inicialmente con un presupuesto de 1.200.000 euros. El principal cambio que están sufriendo es la puesta de césped artificial que viene a sustituir a la tradicional zahorra. Todo ello conlleva una mejora en el sistema de riego con todos sus componentes que tienen como objetivo la conservación en perfectas condiciones de esta nueva superficie. El cano hasta el momento es el más avanzado. Se va haciendo ya una magnífica realidad. El proyecto que empezamos hace ya muchos meses, casi un año, llevamos detrás de esta necesidad que entendíamos que requerían los que practicaban el fútbol en el campo de zahorra y que cada vez que había una caída pues lesión casi asegurada, o por lo menos daño seguro. Estamos hablando de un campo, el más emblemático seguramente, ¿verdad Javi? Tiene ni más ni menos que 61 años este campo. Estoy contento, vamos cumpliendo el objetivo y Algeciras gana en instalaciones, gana en mejoras y al final pues cada día pues como aspiramos a ser una gran capital. El concejal de deportes les contará ahora algunos detalles más. Ya es una realidad, pero queda muy poco, muy poco, muy poco para ver aquí acorriendo a todos los niños del club de Juan Sebastián Alcano. La verdad que tenemos que agradecer la labor que realiza el club desde hace muchísimos años y era de recibo que Algeciras tuviera unas instalaciones dignas como se merece, como una gran ciudad que somos. La situación que vemos aquí prácticamente culminada es producto y gracias a la apuesta del alcalde por este tipo de intervenciones y también al equipo técnico que sin ellos no podríamos hacer nada. Trabajamos desde Urbanismo, trabajamos con todas las delegaciones, trabajamos de una forma interdisciplinar y cuando se trabaja en equipo el resultado son este tipo de proyectos. Por lo que dar la enhorabuena a todo el equipo y por supuesto a todos los niños que van a disfrutar en breve de este campo. Completando las actuaciones que se han realizado o se están realizando para la instalación del césped artificial, ya se ha colocado el césped y se ha lastrado con el árido silicio que se utiliza para lastrarlo en el porcentaje necesario y queda posteriormente la extensión de una capa de caucho que forma ya el paquete del pavimento deportivo para la práctica del deporte. No obstante, el campo de San García que ya luce con césped se inició días más tarde que el cano, aunque se están esforzando para que esté finalizado cuanto antes. El presidente de la entidad se ha mostrado muy agradecido. Es un paso importante para los chiquillos de la barriada, para todo el mundo que quiera venir a practicar deporte y yo creo que esto es un logro conseguido que llevamos muchos años también los clubes para que nos pongan los césped y yo creo que para la mejora de los chiquillos, para la práctica del deporte y yo creo que ha sido un acierto en que el ayuntamiento haga estas cosas por el pueblo de Ajeciras y esperemos que se hagan en otros campos y que vayamos a jugar siempre el césped. Pero no serán estos los dos únicos campos que se verán beneficiados con estas mejoras ya que la intención del ayuntamiento es que todos los campos de Algeciras luzcan césped artificial.